hola a todos bienvenidos a un nuevo espacio de acodrés contigo un espacio que hemos decidido crear desde la asociación colombiana la industria gastronómica acodrés con el fin de poderles mostrar a ustedes la gastronomía desde otro espacio y con personajes muy importantes como el que nos acompaña el día de hoy es sin duda considerado el caballero de la televisión colombiana un gran profesional presentador y con una gran experiencia que hoy nos va a contar un poco más de cómo la gastronomía ha quizás influenciado algunas cosas también dentro de toda su carrera profesional hablaremos de otros temas además pero queremos que sea él quien nos cuente un poco más de quién es en realidad manuel teodoro manuel bienvenido gracias por acompañarnos en esta invitación pues en acodrés hemos querido abrir este espacio porque consideramos que hay que mirar la gastronomía desde diferentes ámbitos y pues qué mejor que tú que nos puedes que nos estás acompañando el día de hoy para que nos nos cuentes en realidad quién es manuel teodoro pues hemos visto en páginas y todo pero pues queremos que tú nos cuentes a todos quién es en realidad este caballero de la televisión colombiana pero muchas gracias por ese piropo de caballero de la televisión en manuel teodoro es un periodista de profesión casado con caleña precisamente desde hace casi 27 años tenemos dos hijos con mi esposa anisa morano y yo soy yo nací en la ciudad de nuevo orleans en 1960 actualmente tengo 60 años de padre filipino chino y de madre cartagenera cachaca es una combinación bastante extraña pero por circunstancias de la vida ellos se conocieron precisamente en la ciudad de nuevo orleans en eeuu que es donde yo nací y casi que inmediatamente después mi papá nos traslada a manila filipinas que es el país filipinas es el país donde yo crezco hasta los 16 años y soy criado por mi familia ya con dos hermanos adicionales que nacen posteriormente a los 16 años y mis papás se separaron y yo vengo a colombia con mi mamá donde viví un tiempo muy breve dos añitos y posteriormente me voy para los eeuu donde viví muchos años y ya en el año 92 me ofrecieron la oportunidad de presentar el noticiero cmi aquí en colombia acepté la maravillosa oferta y estuve tres años aquí viviendo es en ese momento cuando conozco a ni nos casamos y posteriormente nos vamos otra vez para los eeuu donde ejerce el periodismo durante varios años regresamos a colombia estuvimos un tiempo acá lanzamos la primera versión del programa séptimo día en el año 96 seis que duró cuatro años luego posteriormente regresamos a los eeuu ya con dos hijos y digamos que ya regreso del todo a bogotá en el año 2005 después de trabajar en eeuu como reportero para canales de televisión allá y es desde entonces que estoy dirigiendo y produciendo programas en caracol televisión además de ser socio de una empresa de comunicaciones con sede en bogotá y bueno pues vengo mucho a cali porque como dije anteriormente mi esposa es de acá y porque me gusta es una ciudad muy muy agradable hay buenos restaurantes hay excelente clima y cada vez pues que vengo cada vez que vengo con nuevos amigos y me gusta manuel siempre has dicho en diferentes entrevistas que digamos que lo que vivimos a lo largo de toda una vida no son errores sino aprendizajes has pasado por diferentes medios de comunicación importantísimos en todo el mundo todo lo acabas de decir si bien es cnn univisión pero cuál considera de que han sido como tal esos aprendizajes que te han marcado como tal y que te han llevado pues hasta donde estás ahora a tener digamos todo este nivel de profesionalismo ante los medios de comunicación tú dices que aprendizajes de la vida de la vida exactamente y de y de toda esta carrera pues digamos que cuando uno pues arranca en los medios de comunicación pues ahora como director ejecutivo de acordes yo pues digamos que dejo un poco la profesión del comunicador pero uno sabe que dentro de todo eso haya ahí hay acciones cositas que pasan que dejan como un aprendizaje cual crees tú que ha sido como ese ese aprendizaje que te ha ayudado como tal a formarte y hacer lo que lo que ahora eres uno de los grandes aprendizajes ha sido que las dificultades y los momentos retadores en los cuales un jefe me ha exigido mucho incluso con regaños incluso con con la exigencia de horas largas en las salas de edición en el lugar de los hechos que hace hasta las 11 de la noche porque el reportaje del noticiero a las 7 no fue completo y a las 11 tenemos otro noticiero no después de 12 horas de trabajo escuchar eso y después de producir a uno mal genio en ese momento pero hoy yo agradezco mucho eso agradezco que me han puesto a sudar la gota gorda y yo comencé mi carrera desde lo más abajo o sea jalando cables buscando información entregando esa información al productor quien a su vez lo entregó al reportero quien a su vez lo entregó al presentador o sea uno comienza donde tiene que comenzar sin miedo y sin temor a ensuciar las manos y no recibir todo fácilmente la meritocracia es es uno de los grandes lecciones que yo aprendí pienso y hay otros pero si tú me preguntas por uno digamos que el mandamiento número uno yo diría que es eso ahora también hablabas de que digamos uno tiene que valorar todos estos procesos de aprendizaje sabemos dentro de toda la el equipo investigativo que para poder continuar con tus estudios llegó un momento en el cual te tocó trabajar trabajar como botones como un mesero te tocó hacer pizza y en este momento en que creas ese primer pues tenías un cierto conflicto emocional porque el tema de la pizza como tal en eeuu en la labor de vender pizza en ese entonces pues no era como lo más placentero qué elección digamos deja ese momento o qué pensabas en ese en ese entonces y cómo lo ves ahora porque sin duda digamos es como un primer vínculo con el tema gastronómico para poder salir adelante que es como muchos de los que hoy pues por hoy pues hacen cuando yo tenía 18 años y llegué a los eeuu yo tenía unos recursos muy limitados para pagar la matrícula de semestre y los libros y la vivienda y pues tenía que conseguir un trabajo para 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 lo básico para la comida para la recreación incluso para comprarme la bicicleta que utilicé para llegar al trabajo todos los días y conseguí un trabajo un trabajo en una pizzería y mi primer trabajo fue haciendo la masa para la pizza o sea con el todo con el español pero para hacer la masa para hacer la pisa digamos que es lo más abajo en el escalafón 6 y luego había que abrir los tarros de la salsa de tomate del puré de tomate y pues obviamente trasladarlo a unos recipientes donde a su vez el pizero recogía la salsa y los ingredientes para hacer sus pizzas posteriormente me ascendieron a mesero y cuando ya logré ser mesero tuve unas experiencias que yo diría que para mí fueron importantes porque me enseñaron algo que para mí es fundamental en la vida que es la humildad en varias ocasiones el cliente no me trató bien me trató como creo que él pensó que yo era un mexicano inmigrante que había cruzado la frontera ilegalmente y me habló muy feo me acuerdo y hubiera querido responderle no pero mi jefe que era un norteamericano medio usted siempre tiene que tratar el cliente como si él tuviera la razón y tienes que tener paciencia y tienes que tragar muchas veces el sapo o el sentimiento de reciprocidad que quieres porque él fue grosero con usted y creo que eso fue una gran lección de dejar que el cerebro guía la lengua y no viceversa y de no tomar nada personalmente y de pensar que si esa persona habla así es problema de él no problema mío actualmente digamos que te ha tocado vivir situaciones en las cuales te haya tocado aplicar eso que claro claro hasta el día de hoy yo he aplicado eso soy casado muy cierto es cierto en el matrimonio la exigencia es constante no hay obviamente en el trabajo también en el trabajo también porque la soberbia es omnipresente siempre va a estar alrededor de nosotros en todas las industrias el ego también y la gente puede ser muy soberbia y esa humildad se sembró en ese momento y claro uno lo tiene que conservar y mantener a flote eso es un reto también si es verdad pero yo creo que eso esa primera experiencia para mí pues supremamente útil y obviamente pues cuando uno trabaja en la universidad y uno recibe ese primer cheque me acuerdo que me llegó ese primer cheque por dos me acuerdo del número 237 dólares y 45 centavos eso para mí era glorioso porque era plata que yo gané con mi sudor y fue un poquito difícil porque en esa universidad había otros colombianos había otros latinos que iban como clientes a pedir pizza y yo era el mesero de ellos y ellos me veían en el salón tomando el mismo curso y de alguna forma ellos me vieron diferente yo sentí un poco a veces algo de discriminación porque haces y muchachos el mesero nosotros somos los comeros pero fue difícil fue difícil en ese momento ya hoy lo agradezco sé que cuando llegas a cali y sé que también cuando estás en bogotá o en otras ciudades pues son muy dado como tal a conocer los establecimientos gastronómicos que hay en esta en esta ciudad alguna vez te has reflejado en algún chico siendo mesero puntualmente cuando tú es tú estabas en esa labor como este chico me recuerda cuando yo yo arranqué no alguna vez no cada vez que yo entro en un restaurante yo le pregunto el nombre del mesero hasta ayer tuve un sitio aquí que se llamaba macau comida oriental allí en el peñón y le pregunto a la mesera usted cómo se llama y el señor que salió le pregunto que usted conocieron no hay nada más básico que prestarle a alguien como es darle a él el reconocimiento de que tú sabes que él existe y que él es un ser humano como tú y que tiene un nombre como tú así alguna vez no siempre eso es parte de mi forma de ser hoy es de tratar al mesero con la dignidad que merece tener por ser meses puede que le guste ser maseros puede que nuestro cualquiera que sea la situación él merece ser tratado como ser humano bueno pues creo que eso es una una invitación para pues algunos clientes que en ocasiones se les olvida eso y que lo pues que digamos que pasa regularmente en algunos establecimientos donde pues el cliente se le olvida que el mesero es una persona que sirve digamos que o le calma el hambre de alguna u otra forma manuel seguimos con todo el equipo investigativo y llegamos al año de 1991 cuando estabas trabajando en un univision sí qué pasó en ese año en univision cuando te mandaron a hacer un reportaje a alguien en especial que te marcó la vida de la niña así sí 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 fue una niña que tenía leucemia y la niña era tan especial que mis jefes decidieron que había que hacer un reportaje yo lo entendía muy bien porque me mandaron a hacer una entrevista con una niña en otra ciudad me mandaron en avión pero cuando yo llegué al aeropuerto de la ciudad de la ciudad de milwaukee me di cuenta rápidamente porque una niña de 11 años que tenía aproximadamente como estaba en ese momento 34 meses de vida porque ya la leucemia había infectado mucho su sangre pero su espíritu era el espíritu de una persona iluminada por dios yo creo y cuando llegué al aeropuerto la niña me recibe al aeropuerto y me dice estaba en silla de ruedas con su mamá y me da una flor y me dice usted está aquí para la mexicanita y usted está aquí para 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 entrevistarme cierto güey y le digo sí pues yo estoy lista para la entrevista vámonos para la casa te gusta la comida mexicana desde el momento que esta niña me recibe al aeropuerto ella me dominó y dominó la conversación y cuando llegamos a la casa está un poquito fatigada la niña pero tranquila voy a respirar un poquito pero ya casi va a poder ser entrevistada por usted usted sabe que yo me voy a morir no y usted sabe que pues es un poquito temprano para morir porque tengo solamente 11 años pero te quiero contar algo yo ya he experimentado muchas cosas en la vida si me tengo que ir me tengo que ir yo ya conozco disneylandia yo ya tengo la colección de barbies yo tengo todos los libros de michael jackson y estaba aceptando algo que uno a los 60 años le cuesta a uno aceptar lo inevitable que es que nos vamos a morir todos y esta niña de 11 años aceptando reconociendo con tristeza me hizo pensar muchas cosas de la vida para resumir esta historia tiene un final feliz nosotros sacamos este reportaje en televisión y la reacción del público de univisión que centroamérica del caribe eeuu los hispanos fue tan desbordantemente abrumador abrumadora que comenzaron a llamar de todas partes ofreciendo donación de sangre porque es que problemas que las donaciones de sangre de su familia no eran incompatibles con su sangre la médula la leucemia se puede tratar con la transfusión de médula ósea y para tener que ser compatible de la sangre igual y en su familia no había y en sus parientes tampoco y a llamó tanta gente que finalmente como cuatro meses después estar en ya está cerca al borde de la muerte alguien de la república dominicana llamó se mandó la prueba era compatible se hizo la transfusión y la niña sobrevivió o sea la niña todavía vive todavía vive me la encontré en facebook hace como cinco años o guau o sea ya la niña estaba bien y me mandaron y me enviaron otra vez a milwaukee como ocho meses después y la niña me recibió y la niña me dio gracias eso para mí es lo que me ha sentido a lo que yo hago en el periodismo más que cualquier premio o estatua pero obviamente todo eso es muy agradecido pero eso es lo que a uno le motiva seguir adelante en esto fue en ese momento digamos donde donde vives como tal le damos esa esa experiencia que dices me voy a dedicar a contar historias pero a través de un periodismo investigativo o ya venías como tal como con esta con esta esencia de querer como tal por profundizarse y especializarse en este tema fue en esa época fue en el 91 más o menos cuando me dan la oportunidad de hacer el reportaje más larga porque pues no noticias tiene un minuto 1 20 para contar historias porque el formato es así pero ya con el nuevo formato en que nosotros estamos experimentando en univision que existe hoy todavía es mi primer impacto ya las crónicas eran más más largas eran de seis minutos siete minutos y me encantó la posibilidad trabajar con un camarógrafo de forma más más que tres horas un día entero que para un productor de televisión sabe muy bien que es mucho tiempo para grabar para trasladarse y desplazarse y poder editar de una forma de una forma más elaborada musicalizando graficando y como periodista contando la historia con más matices cuando uno trabaja en noticias pues tienes muy poquito tiempo porque el noticiero dura media hora y hay 20 reportajes pero ya esos formatos diarios de una o dos horas y cuando me pico ese bicho desde la crónica ya no puede salir de eso está enviado y pues con esos programas que son crónicas y es una labor investigativa exhaustiva digamos que que lleva puntualmente a poder encontrar el problema de manera inicial y finalmente pues mostrar un desenlace que pues en muchos casos no quisiera que fuera positivo como la experiencia de la de la de la niña pero pues que en muchas ocasiones no será bueno aquí llega un momento especial manuel porque creo que vamos a hacer un poco el feedback digamos de un poco de lo que pasó hace unos años atrás le va a pedir en favor a pipe que nos ayude porfa expresándome ese baldecito y tú me vas a decir eso que te acuerda que te acuerda esta coca-cola y estos doritos en ese año 2013 que me recuerda en el 2013 doritos y la coca-cola porque digamos que dentro de todo lo que vemos que avanza el mundo hay un cambio puntualmente como digamos en este tema de la alimentación entonces en muchas ocasiones latigamos este tipo de alimentos de como le dirían en españa de chucherías me cato como le diríamos acá pero pues en otras ocasiones también creo creo que cuando caemos en el exceso pues empezamos a afectar nuestra salud yo quiero que le contemos un poco a todos nuestros seguidores cómo es digamos vivir ese momento de digamos de tener una alimentación así y de vivir un proceso como tal como el infarto sé que pasaron cosas súper interesantes ahora que lo podemos ver en el lapsus de entre lo cuando te dio hasta cuando llegas al hospital yo yo me infarto como sin pata mucha gente casi me muero como casi se muere mucha gente por la misma razón la acumulación desbordante de colesterol en las arterias en mi coronaria estaba 95 por ciento taponado yo estoy vivo de milagro eso fue el dolor más tremendo quien se ha enfrentado sabe de qué estoy hablando y que no es básicamente hagas de cuenta que alguien incrusta a su mano en su pecho y agarra su corazón y lo es pincha como si fuera un mango y no hay nada que hacer pierdes la respiración sientes que te vas a morir porque inhalas y no te entra oxígeno y es la peor sensación del mundo tuve una pequeña experiencia medio trascendental sintiendo algo glorioso como 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 eufórico que podría ser algo connotado con una conexión con dios otros dirán que simplemente falta oxígeno bueno sea lo que sea pero justo después la primera cosa que yo hice fue visitar un nutricionista el doctor ruiz en el san ignacio de bogotá y cuando llego donde el doctor ruiz él me dice algo que me sorprendió él me dijo manuel si usted cree que yo te voy a eliminar todo lo rico en la vida y que te voy a prohibir absolutamente todo pues sepa de una vez que no va a ser así así que tranquilo si yo te quito todo lo rico en la vida pues no vas a tener calidad de vida si no puedes comer que es lo más el placer más grande que hay en la vida junto a lo que sabemos pues para qué sentido tiene la vida calidad de vida se caracteriza por entre otras cosas buena comida así es entonces cuéntame algo que es lo más dañino que a ti te gusta entonces este lo más dañino yo sé que es o sea lo peor y a mí se me ocurrió muchas cosas porque a mí me gusta comer muchas cosas grasosas pero dice que una hamburguesa bien grasosa triple todo terreno con un queso y con y con tocineta y con mayonesa y con papas extra grande y una coca-cola del tamaño pues de un litro sin con azúcar con azúcar y me a mí me gusta mucho más de una vez que sea un premio cada mes porque es que si yo te quito lo que más te gusta qué sentido tiene la vida claramente ahora si minimice la mayonesa minimice la mantequilla te aconsejo más pescado más aceite de oliva más nueces menos embutidos más que eso campesino de menos que eso de esto pero me hizo la lista que usted ya saben cuál es que son del gremia ya saben más que uno y lo he mantenido lo he mantenido yo como mis verduras disfrutas pero como mi mi filete como mi pescadito como mi mis comiditas y le puedo contar que como mi hamburguesa no todo terreno pero 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 que sí con su quesito una vez al mes y es una celebración voy con mi hijo y es todo un evento nos vamos para el restaurante porque hay tantos además y de como muy buena hamburguesa mis papitas hago mi ejercicio además puede que ahora aún no tiene opciones de hamburguesa desde la vegana hasta la más callejera como se puede decir y no habría ningún inconveniente manuel pues muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación es un gusto un honor que nos hayas acompañado que pues hayamos podido coincidir con tu visita a cali muchas gracias yo todo el equipo quisiéramos como ya cerrar esta entrevista con un mensaje para ese emprendedor ese empresario que está allá que está montando su restaurante o que está montando su emprendimiento y que en ocasiones siente que quien no le está tocando fácil y que como que todo el mundo se fuera encima de él un mensaje para ellos y nuevamente pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista mi mensaje para el joven emprendedor es este yo he aprendido en los 36 años que llevo ejerciendo mi profesión que nada 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 bueno que yo he logrado hacer fue fácil nada los mejores reportajes que he hecho fueron difíciles de hacer sudor lágrimas sangre todo reedición en mi caso televisión re escritura de la frase retomas con la cámara 2345 veces para que quedara bien y la consecuencia de no hacerlo bien fue rechazo de mi audiencia en el caso de ustedes es de rechazo de su cliente en el restaurante tuve que experimentar varios rechazos yo diría que muchos para poder lograr darme cuenta que nada bueno se hace con un mínimo de esfuerzo y número dos hay que atreverse a hacer y hay que atrever a hacer algo y verlo como un experimento uno no sabe el desenlace de nada en la vida ni del matrimonio ni de la profesión ni si yo estudié ingeniería si voy a ser ingeniero si yo estudié periodismo si voy a ser periodista nosotros no sabemos intuimos y sospechamos que por ahí es el camino pero hay que caminar el camino y experimentar y ver que todo es un experimento y si al final del experimento no funcionó por lo menos puedes tener la satisfacción de saber que intentaste hacerlo y qué algún aprendizaje lograste en ese gran experimento porque todo en la vida es un experimento manuel nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos te deseamos los mejores éxitos en toda esta carrera que sigas acompañando muchísimos años más en la televisión colombiana que sigas visitando a cali y que bueno que sigas igualmente con esta hermosa familia con nanny que pensé que digamos que de una u otra forma también siempre cada vez que han podido pues han estado apoyando a los establecimientos gastronómicos a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de acordes contigo nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como como arroba acordes paz pacífico y también me pueden seguir en mis redes como arroba branny para branny sin la de yo no soy brandy sino arroba branny para gracias y nos vemos el próximo miércoles con otro gran invitado para que nos siga contando sobre cómo la gas gastronomía puede llegar a influir en su vida hasta luego